En reunión celebrada en esta ciudad se ratificaron los aspectos técnicos y administrativos que regirán la etapa preliminar o por zonas del primer campeonato de la Liga Instruccional de Béisbol Estatal de la Zona Centro Jalapa con la presencia del presidente de la Liga Manuel Maní Casarín y el secretario de la misma Enrique Vallejo. Por parte de la Coordinación de la Zona de Jalapa, el titular de la Subdirección de Cultura Física, Dr. Yanga Melgarejo Ortiz, del Comú de Leida Martínez, sesión en la que se estableció que en la zona de esta ciudad tomarán parte 10 equipos y la fecha de inicio es el 11 de mayo con la apertura en el Parque Deportivo Colón. Los monarcas de la región restantes estarán en una serie final por el título y premio en metálico. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.